El Fono Mayor 999 es una excelente idea para nosotros, los adultos mayores. Julia Troncoso Vils es mi nombre, con 94 años. Sergio Cuña Troncoso me da 69 años. En la región de la Araucanía habitan más de 215.000 adultos mayores, de los cuales el 66% de ellos viven en zonas urbanas y el 34% lo hacen en zonas rurales. La problemática social se traduce en que este grupo etario carece de una propuesta pública o privada que favorezca la participación de acuerdo a sus capacidades y su edad en el mercado laboral, como asimismo el fomento de nuevos emprendimientos en específico para el grupo de adultos mayores. Considerando todos los aspectos desfavorables hacia el adulto mayor, se propone la implementación de una oficina de apoyo integral al fomento productivo, que considerará la capacitación, el acompañamiento y el impulso al emprendimiento de los adultos mayores. Nuestra propuesta de valor considera la creación del Fono Mayor 999, el que acercará y enrolará a todos los adultos mayores que tengan el interés y las capacidades para desarrollar un emprendimiento e integrarse al mercado laboral y el mundo productivo. Dale like si te gustó nuestro proyecto, adulto mejor, Fono 999.